¡Hola, las! ¡Mua! Aquí Heike retransmitiendo el capítulo número 15 del último día de la Tierra y hoy teníamos que ir a un evento que nos apareció y después atacar a un vecino, pero es que justo cuando he salido de casa para ir al evento me he encontrado con que hay comerciante. Así que vamos a ver si podemos darle algo que nos pida y sacar unas buenas armukis para hacer la vida mucho más amena y de llevadera. Vamos a ver qué quiere este hombre. ¡Hola, comerciante! Tablones, hierro... ¡Puah! Cuero no tengo tanto. No tengo tanto cuero. 20 de cuero. Nada, olvídate. Venga, hasta luego. Pues al evento que nos vamos. Venga, me he traído el arco, me he traído cuatro... cuatro vendas. Y me he traído también... un par de armas. El bate y la antorcha que están ya medio... medio chamusquidas, medio hechos mierda. Entonces, a lo mejor, así las gasto. Porque no sé yo si voy a ser capaz de pasarme... Vale. Todo el evento con el arco. Iba a decir... Vale, pues ya puedo cambiarme a una de ellas. Bien. Y moverme. Vale. Y si pego, es mucho mejor. Vale. Venga, vamos a ver si... ¡Ay! No me ha dado tiempo. Vale, ahora va a saltar otro. No, vale. Me está dejando de un mal el vomitador. Vale. Es importante... Que esto también lo descubrí. No dejarse puesta la antorcha. Porque mientras la tienes puesta, se consume sola. Porque se quema. Entonces, vamos a tirar de momento de las berries. Ahí estamos. Vale. Venga, vamos a ver si... localizamos la caja de suministros. Que es a lo que hemos venido. Y no aquí a pelearnos con los zumbainers. Me viene otro escupidor. Me cago en tu puta madre. Escupidor de los cojones. Entonces... Venga. A ver... Vale. Ahora sí. Y otra vez. No. No voy a meter otra vez. ¿Lo has pensado mejor? Vale. Dale. Dale. Se me va a romper la antorcha. Perfecto. Me rompió. Espera. Cárgate primero el escupidor. Ahí. Vale. Y ahora este hombre... Bueno, este zombie... Vale. Ay, no. Perdón. El arco. Eso es. Me llevo esta cuerda. Y esto también. Gracias. Vale. Vamos a ver. ¿Dónde está la caja? Ahí. Voy a cargar al ciervo si puedo. Pum. Ala. Y no lo mata de una. Madre mía. Es patético el arco. Es que quita súper poco. Y aparte ni siquiera quita siempre lo mismo. Quita... Seguro le dé. Me vio un zombie. A ver si puedo... Darle. Ahí. Madre mía. Definitivamente el arco es un arma patética, eh. Ya os lo digo. Me ha decepcionado mucho como arma el arco. Tenía grandes expectativas puestas en él. Bueno. Pues nada. A ver si por favor me dejáis coger la puta caja. Ese ciervo si le pego otra vez con el arco se muere. Vale. Y ahora en serio. Vamos a coger la caja. Vale. Guay. Bueno, bueno, bueno. Bien, bien, bien. Hemos sacado una espada. Un sable que yo me imagino que eso quitará bien. Vale. Voy a ver si me cargo algo más. Ya que estoy... Cogiendo un poquito de hierba. Sacarle un poco de partido al... Mierda arco. Con los errantes sí que va bastante bien. Porque los errantes son más lentos que picio. Vale. Contra el lobo gris ya... Mira a mí que no va a ser tan duelo. Y aparte la ropa está a punto de romperse. Es que el cuero... El cuero es interesante para poder curtirlo, ¿no? Bueno. ¿Sabéis qué? Me voy a poner el bate. Así lo gasto. Y luego si me acuerdo vuelvo a poner el cuero. Venga. Vamos a ver qué más conseguimos por aquí. Mira, unas berries. Las berries. Uepa. Bueno. Ya me ha visto. Y vaya yo muy emocionado con mi... Corre, corre que te pillo. Vale. Las berries siempre van bien, ¿eh? Os lo recomiendo porque... Ay, no tengo hueco. Claro. Bueno, pues da igual. Las dejo. Pues las berries, aunque curan poco, ¿vale? Curan 5. Curan 5 de vida y suben... Quitan hambre y quitan sed. Pero, como se encuentran bastantes. Es decir, cada vez que tú coges berries y estás cogiendo 3. Pues quieras que no, son 15 de vida. Y normalmente en un mismo mapeado, pues te puedes hacer con, a lo mejor... Pues puedes llegar a hacerte incluso con 30 berries. Coño. 30 berries, si lo pensáis, es la vida y media. Una vez, ¿sabes? Son 150 de vida. A ver. Vale. Piedras no quiero. Mira, ¿veis? Aquí ya serían 6. Con lo cual, esto serían 30 de vida. Que no está nada, pero nada mal. Venga, va. Me cargo estos dos que quedan y nos vamos. Que tenemos que ir a saltar al vecino. Esto lo podemos tomar como... Vale, perfecto. Mira, ya he hecho un hueco, así que puedo aprovechar para... Ah, claro. No, espera. Si me pongo el arco, puedo aprovechar para coger berries. Y comérmelas. Perdón. Aquí. ¿Veis? Y en un Plink Plus, 88 de vida. Que es una vida más que decente. ¿Por qué vas corriendo, Sergio? Vale, el lobo gris se me había quedado por aquí. Aquí está. Al final he cumplido. Me he acordado. Uy, opa. No te había visto, machote. Venga. Para ti y para ti. No, espera una más. Pum. Perfecto. Muy bien. Vámonos. Ese tronquito bueno. Aquí. Que hay que hacer láminas. Tablones, perdón. Que láminas ni láminas. Muy bien. Venga, vámonos. Descargo, cojo hachas. Y nos vamos a por Mad Elf. Ok, ya estamos aquí en el domicilio de Mad Elf. Y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. He traído todas las hachas que he podido. Como podéis ver, he traído, mira, pues, una, dos, tres, cuatro, o sea, seis, siete hachas normales y una de hierro. Así que venga, vamos a sacarle partido a esta visita. ¿Qué tienes por aquí? ¿Tienes algo en la camioneta? ¿Mad Elf? No. Está claro que yo soy el único normal que guarda cosas en la camioneta. Aunque ya no. Ah, digo, ¿dónde está la casa? Vale. Vale. Venga, vamos por partes. Comida. Para mí. Pared. Venga. Vamos para afuera. Rompiendo. Y vale. Vale, primero voy a romperlo todo y luego ya hablamos. De coger cosas. Vale. Bien. Uy, esta casa es muy pequeña, ¿no? Vale. Arma rota. ¿Por qué ha gastado el hacha de hierro para esto? El hacha de hierro era para las paredes buenas, no para esto. ¿Estamos tontos o qué? ¡Hala, tío! ¿Pero por qué? ¡Hala, tío! He gastado el hacha de hierro para las paredes normales. ¿Ya está todo abierto? Ah, mira, si tiene otra casa aquí. Vale, pues venga. Vamos allá. Vale. Y... Y aquí necesitaría la de hierro, pero como el otro... Pero como el gilipollas se ha puesto a gastarlo en las paredes normales. ¿Algo más? Porque veo que está un poco desperdigado todo. No hay más cosas. Vale. Me han sobrado hachas, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué nos podemos llevar. De aquí tenemos tecina. De aquí me llevo agua y botellas. En el huerto me llevo las semillas. Mira, tiene dos huertos. No es una mala idea. Vale. Aquí todo lo quiero. Uy, perdón. ¿Aquí qué hay? ¡Oh! ¡Pieza de motor! ¡Pieza de motor! ¡Oh, my God! Bébete el agua y guárdate esto. Vale. ¡Oh, my God! ¡Pieza de motor! Vale, vale, vale. Esto lo he mirado. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver. Voy a empezar a desprenderme de hachas porque en realidad no sé para qué me las he traído. O sea, me he traído demasiadas. Vale. Botellas de plástico tengo por doquier. Cable tengo bastante, pero bueno, no es momento de coger semillas así que me voy a llevar esto. Y de hambre, ¿cómo ando? 32. Pues... Pues que no me voy a comer 4 cachos de carne. Solo por eso. Nada. El cable de momento lo dejo. ¿Qué más? ¡Uh! Ticket naranja. Esto no sé ni qué es. Bausita. Se puede fundir en forma de lingote de aluminio. ¡Uy! Tiene tablones. Vale, vale, vale. Aquí sí que voy a dejar hacha. Me llevo los tablones. Los tickets, por supuesto, me los voy a llevar. O sea, que dejo otra hacha. Me llevo los tickets naranjas. Y la otra hacha también la dejo. Y me llevo esto. Y... Y claro, o sea, esta cosa que no sé ni lo que es, me la tengo que llevar. Ah, coño. Claro, qué tonto. Vale, me voy a equipar las armas. Así. Eso es. Y así ya tengo un par de huecos más, que de momento solo me voy a llevar esto. De aquí, ¿qué me llevo? El USB. Mira, tiene hasta una caja hecha para que te puedas llevar. A ver. Vale, estos ya son materiales. ¿Aquí tienes lingotitos? Sí, sí que tiene, sí. Sí que tiene, sí. Vale. A ver. No sé qué llevarme, ¿eh? Ay, 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 vale. Las latas obviamente no las quiero. Las botellas tampoco. La caja, bueno, tengo dos hechas, que me he guardado hechas, por cierto. Para poder... convertirlas en cofres después. Todo esto son, en realidad, incluido esto, ¿eh? Son cosas que puede pedirte el comerciante. Aquí, bueno, cuerdas. Los clavos son difíciles de conseguir. Sí, creo que me voy a llevar los clavos. Sí, porque esto y esto y esto, tengo bastante, en realidad. Aunque lo que también... No, porque gastaré un hueco igualmente. Vale, venga, va, nos quedamos esto. Ostras, qué rabia me da lo del hacha de hierro. Es que no tiene sentido. ¿Por qué en una pared normal, que se usa con un hacha normal? Vale, tiene hambre. Vamos a comer. O sea, ¿por qué en una pared normal se ha puesto a usar el hacha de hierro? Es que no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Muy bien, encima de pasar por encima de la trampa. Tiene una cama, ¿eh? Lo que pasa es que no se puede hacer nada, ¿no? Con la cama, ¿o sí? No, no se puede hacer nada. Vale, pues qué rabia, ¿no? Toda la pared esta es de... para hacha de hierro, ¿no? Toda. Sí, menos esa que... Ah, bueno, sí, además ahora no llevo ningún hacha. Pues nada. Qué pena más grande. De hierro. De hierro. De hierro. Bueno, oye, pues me da rabia, no sabía eso. De hecho, ni siquiera sé cómo evitarlo. Bueno, la próxima vez, pues hay que ir directo primero a por las paredes fuertes. Porque si no, desperdicias el hacha de hierro. En fin, creo que hemos hecho una buena caja, ¿no? Hemos cogido cosas bastante interesantes. Sobre todo, tres armas. Que eso no está nada mal. Dos están muy tocadas, pero la otra está bien. Así que... Nos volvemos para casa. A ver que repasemos. Una pistola, una katana, 35 de daño, velocidad 1.3, no está mal. Un paro de hockey en perfecto estado, que de hecho me lo voy a equipar porque lo voy a estar usando de arma ahora. Y esto, que no sé para qué lo usaremos. Clavos, que es también un cupón de kit de supervivencia naranja, que nos vendrá bien para la próxima vez que abramos el búnker, que no tardaremos. Y por fin, la primera parte del motor, que hasta ahora no había salido ni una. Yo no sé si es que hasta que no has empezado a hacer la... la moto no te sale o qué, pero bueno. Bueno, pues no ha estado nada mal. Yo ahora volveré a casa, dejaré las cositas que hemos conseguido, y cogeré varias armas para prepararme porque en el próximo episodio nos vamos a la atalaya. ¿Os hace o qué? Pues tendréis que estar aquí para verlo. Siento que este haya quedado un poquito cortito, pero prometo que el próximo lo compensará. Espero que os haya gustado, ya sabéis. Dadle like, compartidlo, agregarlo a favoritos, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Sed buenos hasta entonces.